Música Henry Gómez es mi hijo va a pelear hoy 125 libras espero que gane vamos a ver que el colato salga bien apenas cumplió 15 años el chamaco ya participamos una vez en la nacional también en la silver glass nos quedamos en la semifinal y hasta ahora vamos a intentar otra vez ojalá y gane esta segunda pelea que ayer ganó hoy esta segunda pelea si sale todo bien mañana es la final y de ahí nos vamos para la regional que creo que eso va a ser en Indio Música Música estamos en el evento de los Junior Olympics a ver quién es lo que nos gana para poder ser a los nacionales aquí es donde empiezan a hacer el talento para los profesionales tenemos que apoyar para que si pasan para para poderlo llevar a pelear a a Georgia yo creo que va a ser en Georgia Música 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 Mira que le eche todas las ganas lo quiero mucho a mi hijo me siento muy orgulloso de él y este que le eche muchas ganas yo sé que él puede y este en Indio se va a salir todo bien me va a echar muchas ganas y echarle ganas Henry Música 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 Música